abrácelos 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 que es la vaca aquella abrácelos 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 Ahorita se lo voy a traer. Coyote. Coyote. Pasan a vacunar a sus mascotas. Acá en el centro de salud. Aprovechate que está chiquito. Este es importado de Galveston. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Cabezón. El Cabezón. El Cabezón. ¿Cómo se llama, doctorito? El chiquito. Me da miedo. Cabezón. Me da miedo. Cabezón desestancho. ¿Qué pasa, atención a lo que dice? ¿Qué pasa?